Dale, a ver. La tercera y la vencida Renzo. Vamos todavía. A ver, a ver, a Renzo. Hable rápido y conciso. Ahí estamos, ahí está. ¿Me escuchás? Ahora sí, a ver. Bueno, contanos este testimonio que queremos escuchar. Bueno, ha sido muy lindo, la experiencia ha sido hermosa. Poder ir representando a mi país, a mi pueblo, a mi gente. Y venir con el galardón máximo de allá es lo que todo deportista en cualquier disciplina sueña, ¿no? Claro que sí. Abel, King Boxing, ¿con quién te enfrentaste en la final? ¿Con el representante de qué país? Con un francés. Se llama Ángelo, no me acuerdo el apellido, pero Ángelo era el nombre. Y bueno, eran siete rounds. Pudimos terminar la pelea en el tercero. Y bueno, así que muy contento. Mi profe, Miguel Recio. Ahí estamos viendo las imágenes. La verdad que eternamente agradecido. Claro. Abel, ¿y cómo comenzaste en esto del King Boxing? ¿Vos en Alberti? No, yo soy de Villa Belgrano, bautista Alberti. Y yo he empezado con taekwondo, boxeo, de muy chico, de los ocho años. Después, a los dieciséis, diecisiete años, he empezado con el profe Miguel Recio en Concepción. Y bueno, ya me dedicaba de lleno a lo que es el King Boxing en K1. Y ya no he parado más. No paraste más. ¿Y cómo llegaste a este, a este mundial? Gran trabajo, competiste en Argentina, fuiste seleccionado. Yo soy campeón argentino. Nos ha llegado esta invitación a WACAM, a la asociación. Y bueno, mi profe me ha dicho, mira, tenemos esta oportunidad. Y me ha empezado a movernos, a buscar los medios para poder llegar hasta Roma y buscar el título. Y bueno, gracias a Dios y a la colaboración de la señora Intendente, Sandra Figueroa y Luis Armando Campos, pudimos viajar. Claro, qué bueno, qué importante aportar. Y bueno serían los números al deporte, ¿no? ¿Y qué sentiste cuando ganaste, no? Cuando estabas ahí en Roma y viste que el árbitro levanta la mano y dice, ahí está, es tuyo a ver el triunfo. ¿Cómo fue? ¿En quién pensaste? La verdad, no sé en qué pensaba, se me ha nublado todo. No podía creer, como que todavía no caía. ¿Y a quién se le dedicas el triunfo? Ni siquiera cuando me pongo el cinturón. ¿Cómo? ¿A quién le dedicas el triunfo? A mi familia, a mi país, a mi gente, a ellos siempre. Siempre. Lo he dicho cuando estaba allá y lo digo ahora y lo voy a seguir diciendo. Perfecto. Porque nosotros estábamos allá, estábamos, bueno, con mi profe, mi compañero, Agustín, pero nosotros sentíamos la compañía de todos acá. Claro que sí. Nunca lo hemos sentido solos. Muy bien. Bueno, Abel Núñez, festeja esto. Divertite, hacelo ahí con todos en Alberti, que te mereces este triunfo. Ahora disfrutar un poco y después volver de nuevo a entrenar porque también lleva una disciplina del cual tenés que seguir en rajatablas, me imagino, para seguir compitiendo en los próximos torneos. Así es. Y además dietas y todo eso para llegar a esta pelea. No es sencillo, no es simple. A ver, ¿se nos cortó? Bueno. No, acá, detrás de todo esto hay mucho, como usted dice, mucho sacrificio. Invertimos horas de entrenamiento, perdemos tiempo con la familia, que uno extraña. Por ejemplo, yo pierdo mucho tiempo con mi familia, con mis amigos, porque me tengo que mantener entrenando todo el tiempo. ¿Cuántas horas entrenás por día? Mis amigos se juntan en algún lado y yo no puedo. Claro. ¿Cómo? ¿Cuántas horas entrenás por día? Por día, cuando no tengo competencia, cuatro horas por día. Bueno, ahí para los chicos, ¿no? Sobre todo. Cuatro, cinco horas. Claro, que tenés que resignar de estar horas con tus familias, con tus amigos, dedicarte a esto, al deporte, a hacer dieta. Todo es muy sacrificado, ¿no? Y además tener un poco de talento, por supuesto, que el que tenés vos para ser campeón. Bueno, Abel, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Como todo en la vida, gracias. Siempre, cuando uno llega a alguna actividad o cuando triunfa en algún lugar, es sacrificio. Trabajo. Como yo. Así es. Seguimos.